Bueno, primero el agradecimiento a los distintos participantes de esta reunión, por supuesto a la Fuerza de Seguridad, Policía Comunal, Patrulla Rural, a los dirigentes sindicales que están apoyando este trabajo que vamos a hacer en conjunto y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Lo que nos vamos a proponer hacer a partir del primero de mayo es una tarjetita que se llama Ahorremos Juntos. Esta tarjeta, con el esfuerzo mancomunado y el agradecimiento también al señor Aldo Zaya y a Masi Jacobino, que muchos trabajaron para que esto sea una realidad, va a haber comercio de salto, que por una razón de ética ustedes lo van a tener al comercio, van a tener los nombres de los comercios de salto, que por el momento son 14, en el cual va a haber descuentos del 7 al 12%, va a haber electrodomésticos, va a haber, por supuesto, supermercados que lo están haciendo, e invitamos a aquellos que no, hasta el momento no han participado, si quieren participar, muy deseos de hacerlo. Así que están exceptuados, que esto sí quiero que quede claro, de tener esta tarjeta los cargos políticos. El Intendente, por supuesto, y los señores concejales, no van a gozar de este beneficio. No por una razón de, me parece por una razón de ética, más que por otra cosa. Los demás están todos incluidos, pueden pasar a retirar la tarjeta por la municipalidad. No creo que sea mucho, pero es un empujón más ante la alicaída situación económica y social que está viviendo el país, que no tiene forma de parar, y el aumento denodado de los precios. Ayer estuvimos en La Plata, estuvimos en Buenos Aires, y realmente la situación deja mucho que desear, a pesar de que veo que las obras de pavimentación siguen avanzando en La Siete de una manera importante, pero la gente no come asfalto, no come ladrillos, sino come carne, come alimento. Entonces, con estos alimentos, por lo menos, palera un poco la situación. Voy a repetir el agradecimiento a todos ustedes por venir, y el agradecimiento a Jacomino y a Zaya por haber concretado este esfuerzo, que no se viene trabajando de un día para otro, ni se hizo improvisadamente. Hace varios meses que estamos trabajando, y se hablaron con casi todos los comercios. Y vuelvo a repetir, si hay comercios que se quieran seguir adhiriendo, estamos deseosos de darle una mano a ustedes que realmente se lo merecen. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos por participar. Lo mío es muy cortito, y a partir de una sesión política de Ricardo, esto creo que es un pequeño grano de arena para aumentar el salario real de los empleados públicos, de los bomberos y de la policía. Hay 14 negocios, el descuento es del 7 al 12%, y vuelvo a reiterar, como dijo Ricardo, y puntualizar, esto está abierto para todos. Esperemos que realmente quieran sumarse a este programa muchos y muchísimos más negocios. Por mi parte es lo que quería decir, y que vamos a estar atendiendo en el primer piso, en la oficina de asesoría, para todos aquellos que se quieran adquirir al programa, o para los empleados o bomberos o policías que tengan algún inconveniente, que nos lo hagan llegar a nuestra oficina. Muchas gracias.